Con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de todos mis compañeros aquí presentes y de las personas que nos escuchan en las redes sociales que nos siguen a través de ella y a todos los habitantes de Solidaridad. Quiero exponerles que esta iniciativa nace de diversos encuentros y recorridos con los solidarenses y las solidarenses, dado que hay una problemática muy grande en nuestra ciudad. En nuestra ciudad hay muchos terrenos baldíos, totalmente abandonados, llenos de basura, en los cuales se han convertido en microtiraderos. Aunado a eso, muchos de estos terrenos se han vuelto como una cueva o un albergue para muchas personas que se introducen en estos terrenos, pues evidentemente para dormir, malvivir, incluso hasta para drogarse y estas personas al momento de estar totalmente fuera de su conciencia, pues molestan a las personas que pasan por estos terrenos. Ya anteriormente en nuestra legislación había o existe la obligación de que los dueños de estos terrenos deben mantener limpios sus terrenos, deben de tener cuidado de las personas que usan estos terrenos o habitan estos terrenos o bien de aquellos que depositan, pues no solamente basura, sino hasta materiales tóxicos, aceite, materiales de construcción y otros elementos que perjudican a la salud y al medio ambiente. Derivado de todas estas peticiones de la comunidad de solidaridad y entendiendo un poco la problemática también en todo el Estado, decidimos actualizar estos cuerpos normativos a fin de generar una obligación a estos dueños de terrenos de hacer una limpieza permanente, estableciendo periodos de cada tres meses. Y de no mantener limpios estos terrenos, pues evidentemente sujetarlos a una multa en la cual no solamente habrá una multa por no mantener limpios estos terrenos, sino además de esta multa, los trabajos de limpieza podrán ser realizados por conducto del área de servicios públicos del ayuntamiento a costa del propietario y pues al momento de pagar o hacer cobrable el predial, pues el dueño tendrá que pagar no solamente la multa, sino también la limpieza de su terreno. Y en esta iniciativa también se propone lo mismo para no solamente terrenos, sino también tenemos muchas casas abandonadas que crece la maleza, entran animales, tiran basura, se vuelven lugares donde muchas veces la delincuencia alberga. Entonces, damos la oportunidad a que se mantengan limpios estos terrenos, mantenemos en orden la ciudad, procuramos y protegemos el medio ambiente porque vamos a evitar que esta basura esté en estos terrenos y sobre todo vamos a salvaguardar la seguridad de muchas personas, sobre todo de muchas jóvenes y niñas y niños que muchas veces pasan por estos lugares y son víctimas de actos violentos. Entonces, de ahí que nace la necesidad de actualizar esta norma, este cuerpo normativo, actualizarlo a las necesidades que hoy tenemos, porque esta norma ya estaba contenida, pero han pasado más de 15 años y la realidad en nuestras ciudades ha cambiado, la población ha incrementado y evidentemente la delincuencia y la basura es un problema. Con esta ley tratamos de tutelar la seguridad de las personas, pero no solamente la seguridad de las personas, sino protegemos el ambiente, que también queremos mantener ciudades limpias, ciudades verdes y protegemos evidentemente la seguridad de sus habitantes. Es cuanto. Gracias. Gracias.